I've been laughing and laughing so long that even my mama thinks that my mind Eso le pasó hoy al wey Denle un aplauso también a Lupita porque se subió No soy culero, soy real wey, tú lo pensaste también, no mames, o sea, no nada más yo wey Para los que no me reconocen, no se preocupen, estoy acostumbrado, mi papá nunca me reconoció Soy Jürgen, se escribe J-U-R-G-A-N, es alemán, en español quiere decir no la sacaron a tiempo Si quiere decir eso, te reíste bien cabrón, wey Ya cuando te ríes así, ya lo que chingues la risa, a poco no, ya es de burla, no mames Si, wey, yo fui a la escuela a la boda de mis papás, ni pedo, en esa época no se usaba condón y ya Que bueno que está lleno, eh, dense un aplauso a ustedes que vinieron hoy a hacer show, al show, a ver al show, ya estoy pedo Es que el problema de subirse al último a mi edad es que uno se toma medio tequila y ya se sube así de Todos los que sean generación X hagan Ah, pues todos Todos los millennials den un aplauso Así se pone con el agua, wey Estás tomando agua, gente Muy bien, ¿sabes qué? Los millennials, salte Wey, es que así son los millennials, no es que no los odio, la verdad, los envidio, wey, porque los millennials hacen lo que quieran, cabrón, les vale de verga, ¿eh? O sea, les dices un aplauso La generación X no somos así porque a nosotros nos enseñaron a obedecer a putazos, ¿qué no? A huevo, a putazos, a madras, a pellizcos, así somos esa generación, wey, donde te decían cosas culeras, wey, te daban de comer cosas culeras, no te enseñaban nada, nos daban hígado encebollado, ¿esa mamada qué? Y tú le decías a tu mamá, no me gusta el hígado encebollado que él sea doble hasta que te guste, culero Y no te paras de ahí hasta que te lo vomites, hasta te lo trajes y si vomitas te lo recurjitas Y toda la infancia nos la pasamos así Porque así somos, wey, generación X Y somos, ¿sabes por qué nos pusieron X? Porque cuando éramos niños éramos X Así somos esa generación que los niños no podían estar con los adultos, wey, así decían, ah, eres niño, a chingar a tu madre, a la verga, a la verga, a la verga No puedes estar con los adultos, a chingar a tu madre, a la verga, salte, salte, salte a la verga Y luego de adolescente nos decían, eres un pinche bajo, estás en la calle, o sea, ¿qué pedo? Todos nos lo enseñaron a putazos, wey, a los millennials les dieron clases de todo, wey Para nadar, para andar en bici, para manejar, a nosotros como nos enseñaban a nadar Así de, mire, ahí está la alberca, mijo, ¿pa' qué? Ahí, órale, nádele, no sé nadar Claro que sabes, puto, vas Y te aventaban, wey, así te ibas hasta el pinche fondo y llegaba la mamá, ahí se va a ahogar No, ahorita sale, pero está hasta el fondo, ahorita sale, chingar a la madre No salías y te sacaban de las greñas con los mocos de agua y te regañaban así de, pendejo, te vas a ahogar Y así era igual para la bici, wey, porque el papá era más culero que la mamá, ¿estás de acuerdo? Porque el papá te agarraba así en la bici y te decía, yo te agarro, no hay pedo Y tú le creías a la gente Y dices, no me vas a soltar, ¿verdad? No Y ahí ibas, wey, de repente ya los... Y tú y el papá, ibas bien Y te levantaban, wey, te ponías un verga putazo y te decía, levántese, no sea puto, orale Le va a tener miedo a la bici, orale, a chingar a su madre Porque así nos trataban cuando éramos niños, como pendejos, wey Pero ahora que nosotros somos adultos, los niños nos tratan como pendejos O sea, cabrón, wey, no mames, yo tengo una hija de 17 que lo único que sabe decir es O sea, pa O sea, pa, o sea, pa, ay, pa, o sea, pa, ay, pa ¡Epa! Y me desespera, cabrón, no mames, así que chingados, Valentina, ¿qué quieres? ¡Ay, pa! Y la cago, wey, y me hacen los ojitos esos que vuelan y los buscarán y esos de Ash Que cualquier adulto siente que te están poniendo un pinche cuete en el culo, wey, así, ¿no? Porque yo estoy seguro que cada vez que Valentina hace Ash, piensa, mi papá es pendejo Y me da odio, wey, pedorio chingón, de ese odio de, ah, pinche escuincla hija de... ¡Ay, no mames! ¿Por qué no me vine afuera, cabrón? ¡A huevo! ¿A poco no, wey? Ella también dice, wey, te quedas así con cara de... ¿Por qué no me los tragué, wey? ¡No mames! Porque te cagan el palo, wey Pero yo no le podía hacer eso a mi mamá, wey Yo le hacía ojos a mi mamá y de repente... ¡Moco, cabrón! Hasta ya vas a ir a recoger tu jeta la próxima vez que te pongas esos ojos Y guárdate esas lágrimas para cuando yo me muera, pendejo Porque aparte nuestra mamá era culera y nos buleaba y así de pendejo Y a mi hijo, a mi hermano le decía el champiñón porque era cabezón y flaco, wey A mí me decía, gordo, y a mi hermana, puta, y así, ¡ay, no mames! Así era, le valía verga, wey Y nos perdían y les valía madre, cabrón Una vez se le perdió a mi hermano dos años, parque hundido, cabrón, se le pierde Juan Y mi mamá lloraba así como Magdalena ¡Ay, se me perdió Juan! Y un policía lo tenía, ¿no? Yo creo que lo tocó, la neta Nunca he hablado de ese tema con mi carnal, pero la verdad yo creo que sí Por lo menos la punta, wey, la primera falange sí se la clavaron Y entonces llegó, cabrón, sí, soy buenísimo, gracias Si hay diferencia, wey, si hay diferencia Ya apláudeme, ya apláudeme, wey, ya, ya, no mames Me lo gané, me lo gané Y entonces llegó mi hermano, wey, con el policía y mi mamá ya sabe, súper preocupada ¡Ay, Juan! ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? Y el pendejo, ¿sabes qué le ocurre decir? Sí ¡Pendejo! ¿Me tienes con el Jesús en la boca, pinche escuicle, no mames? Y dice, nomás, qué putiza, wey Por pendejo que se pierde el niño de dos años Porque así nos trataban, wey, como pendejos, cabrón, ¿a poco no, wey? Aparte, yo ya soy generación 68, para no hagan cuentas, gente Tengo 50, wey, o sea, y es un pedo tener esta edad porque ya vas para abajo, ya ¿A poco no, wey? Es la verdad, wey, 6-8, ya Sí, sí, los hombres 6-8 somos como los Mustang clásicos, wey, ya sabes, ¿no? ¿No? Carrocería impecable, wey Autopartes originales Pero cuando coges es como si el Mustang fuera de su vida, wey Porque nada más da Ja, 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 ja Y te distraes y se apaga, wey O sea Es la verdad, wey Yo ya a esta edad, wey, ya paso junto a una farmacia y no necesitaré algo, cabrón Somos otra generación, wey, otra generación donde no nos metíamos con nada y nos valía verga todo Chingábamos a los amigos, ahora le dicen bullying, ¿qué mamada es eso? ¿A poco no, wey? Nosotros en esta generación lo chingabas porque te quería, wey Tú eres mi amigo, te chingo porque te ves pendejo, te chingo, ya Pero te quería, wey, así éramos, ¿a poco no, pelón? ¿A poco no, wey? Así éramos, wey ¿A poco no es de brothers? ¿A poco no, pelondos? Pero los milenials, wey, inventaron el bullying ¿Qué mamada es esa, wey? En nuestra época se llamaba ley de vida Aguántese, no sea puto Así somos, wey, porque los hombres somos hombres, wey Y nada más nos pegamos por pegamos porque somos pendejos aparte, wey Nos molestamos, nos pegamos Le decía uno, amigo tuyo, estaba en nuestra época en la pendeja Y llegaba así, toma la puto Y te decía, ¿qué? ¿Por qué me pegas? ¿Qué? ¿Avión? Y todavía uno, ah, sí Porque uno no lo veía, o sea, era pendejo, wey Los hombres somos pendejos, nos pegamos por pegarnos, wey Te apretaban los huevos así, te decían Diez marcas de cigarro y tú diez años, ni fumo, culero Pero bullying, ¿qué mamada es esa, wey? O sea, los hombres así somos, wey Animales, como cualquier raza, cualquier especie, wey ¿Cuál es el macho que más se aparea de cualquier especie? El más grande, el más fuerte, el que se sube al escenario Aparte, yo digo, el bullying no es tan malo, wey Hace que la sociedad tenga cosas chingonas como Facebook ¿Ustedes saben quién es Mark Zuckerberg? Ese wey inventó Facebook Y entonces el wey le hacían bullying cuando era chavito Y no tenía amigos Y como no tenía amigos, se metió a su cuarto Hizo Facebook una red de amigos ¡Ay, nadie me quiere! ¡Quiero Facebook! ¡Ay, mis amigos! Y ahora es multimillonario, ¿no, wey? Y yo digo, qué bueno que alguien lo madreó, wey Que alguien lo hizo a un lado Que alguien le dijo, pendejo, pinche raro, chinga tu madre Ahora es multimillonario, ¿no? Si el mundo fuera justo la mitad de la fortuna de Zuckerberg Se la deberían de dar al wey que lo madreó ¡A huevo, wey! En un acto de honestidad, hombres que están aquí Hombres que están aquí ¿Quién de ustedes, hombres, en la escuela era el cachazapes? Ya, la neta, pelón, di la neta, la neta, ya Bueno, ya, ¿quién de ustedes le hacían calzón chino? Sacacaca Ah, ahora resulta que soy el único pendejo aquí, ¿no? Ah, sí, wey, como todos vienen con su vieja Todos así, no, yo era cabrón, wey, no mames, yo era cabrón Y su mujer afuera ¡Ay, wey, afuera te dice sacacaca, no mames! Las mujeres no saben qué es eso, les voy a explicar, chicas El sacacaca es un juego de los niños, wey Que íbamos en la escuela de gobierno, básicamente ¿Han visto las manitas de WhatsApp que son así? Ese es un sacacaca Cuando se las manden, le están mandando un sacacaca Que era un juego de la escuela Donde tú llegabas con tus manitas así Y te ponías atrás de tu amigo Y le picabas la cola, pero cabrón, eh, culero O sea, llegabas y lo levantabas del putazo O sea, así de, ¡toma la puta! Las mujeres saben qué es que te pican la cola sin permiso, wey Así de culero se sentía y lo levantabas, wey Así de, ¡ay, no, wey! Bueno, le subías la caca al segundo piso Porque así somos los hombres de pendejos, de básicos En mi escuela jugaban a cachar gargajos los más grandes En la secundaria, se los juro, wey Un wey se ponía acá y otro acá y le jalaba cabrón, wey Se oía en toda la escuela el... Así el jalón, cabrón, así Y de repente Y otro wey así Ah, ya, no se escandalicen, mujeres Pero las cosas se han metido en la boca, no mames Salud, gente No lo cagues, no lo cagues, ya No lo cagues, no lo cagues No, pues ya, pues hoy no coge, ya, la verga Hoy nada más sale así y te vas Y ya que se la jale Que se dé su riquitarrazo solo así, wey La wey, tienes el cuarto poder, que es el sexo No te chingas, puto Hay feministas entre el público, hay feministas Sálganse a la verga No, no, es que no estoy en contra del movimiento feminista La verdad es que yo creo que la mujer es chingona Es inteligente, todo lo sabe, wey Pero está con su pedo este de la revolución femenina Y yo digo, wey ¿Qué pedo? O sea, llevan 60 años, wey Luchando, ¿no? Por la igualdad y esas mamás ¿Qué han logrado en 60 años? La verdad, mujeres feministas La neta, ¿sí que han logrado? Votar Y tampoco nos ayudan mucho, wey Nos quitaron el aeropuerto Y yo digo, wey No está bien la revolución femenina Y les voy a explicar por qué, chicas No me odio Y les voy a explicar por qué, wey Porque lo único que hace esa revolución Hacen weyes huevones, cabrón Weyes que van en verga Porque nosotros somos de esa generación Los que estamos aquí Donde a nosotros nos enseñaron Quieres salir con una chica Tienes que trabajar, huevón Tienes que tener dinero Para pagar el cine, la gasolina El coche pedirle a tu papá Pagar el hotel O sea, todos tenías que pagar Las palomí Todo te lo tenías que pagar como hombre Y te chingas, wey Y el hotel Condones no usábamos en nuestra época, ¿no? Era de putos Era de putos el condón No, no usábamos No usábamos, wey No usábamos, no, obvio, no, wey Era de putos, cabrón Bueno, no, porque si lo hubieran usado No se hubieran muerto tantos Pero bueno, no importa Es culero, pero es real Y entonces, no, wey Y entonces teníamos nosotros que pagar Y todo Y ahora con esa revolución de, wey Yo soy una chava por edad Y la chingada Lo único que hacen, wey Son huevones Porque ahora sales con una chava La nueva generación de chavos Sales y sabes que va a pagar su parte, wey Entonces, ¿qué haces? Eres huevón Y si eres verga Te paga lo tuyo, wey Todas conocen a una vieja Que mantiene un pendejo, wey Todas, cabrón Esa es la verdad Yo digo que esa es su revolución, chava Los hombres nunca hubiéramos hecho Una revolución masculina Si el mundo fuera al revés A la verga Jamás, wey Si a nosotros nos hubieran dicho Mira, papacito Tú te vas a quedar en la casa Tiendes al todo Al pedo Y cuando yo llegue Después de trabajar Te doy todo lo que necesites Y después de trabajar Quiero que me cojas ¿Sabes qué hubiéramos dicho? Va A vos no, wey Sin pedo, wey A los hombres no nos duele la cabeza Nunca, cabrón Se nos irrita De vez en cuando Pero es la verdad, wey O sea, nada más están fomentando La huevonada de los hombres Porque los hombres somos conchudos Y huevones, mujeres No lo permitan, cabrón Tú nos das como los perros, wey Si nos dejan subir la pata al sillón Al rato estamos echados, cabrón No lo hagan, wey Y luego se quejan Es que ese huevón no hace nada Pues tú pagas todo, pendeja No le pidas pedas al olmo, wey Porque un hombre, ¿qué piensa? Miren, les voy a ser honestos, wey Los hombres solamente pensamos dos cosas Durante toda nuestra vida Desde que somos de este tamaño, cabrón En comer Y en coger A la verga No nos importa nada más, wey Un hombre se levanta en la mañana Y se agarra el chile así de Ah, no mames Ando bien jarioso, wey Pero tengo hambre Y todos los días es lo mismo, wey Y luego te levantas Y está al lado tu mujer, wey Y agarras un nalguito así Que está acostada Y dices Ah, sí me la voy a dar, no mames Ahorita le voy a poner un cogidón de Ay, no mames Y se desayuno primero Nos pasa, chicas Se los juro, wey Y luego somos huevones Ya les dije Somos conchudos ¿Sabes qué hacemos? Las despertamos, wey Las despertamos y mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor Y ya que se despierdan así de Mira quién te vino a saludar Good morning Así de ándale, ándale Date, ándale, ya Yo le digo a mi mujer Mátate tú sola, ándale, ya Dátelo, empálate, empálate, ya Y sabes qué, wey La mujer es a toda madre, wey Nos ama Se sube, cabrón Y uno empieza así de Pendejo Hubiera desayunado Porque Chicas, nosotros somos una basura, wey No nos dejen, cabrón O sea Yo era de los hombres que pensaba Que la mujer tiene como doble personalidad Nunca les ha pasado, wey Nunca te ha A ti sí, wey, seguro Que de repente Está de buenas Y de repente Te está cagando Si te ha pasado Porque ya lo vi Porque de repente Las mujeres así, wey Nuestra pareja De todas las Nuestra mujer, wey Yo llevo 19 años casada Y de repente, wey Está de buenas Y de repente Te está cagando Y no sabes por qué, cabrón Y yo decía Ay, pinches viejas Están locas Ya sabes lo que dice Un hombre normal Ay, te suena A ver Ay, hay de tener Su desorden hormonal Pero no Me di cuenta, chicas Que siempre que ustedes Están enojadas con nosotros Es porque nosotros Tenemos la culpa ¿Sí o no, mujeres? ¿Sí o no? Siempre, wey Así está expedísima Siempre, cabrón Porque ¿Quién le dio De tomar tú, culero? Y estoy de acuerdo, wey Este wey tiene la culpa Pero ¿Saben qué? Entiendan, no, chicas Los hombres No somos malos, wey No tenemos pedo O sea Los hombres nos queremos Como somos Porque somos Seres de luz Un hombre puede ser El pito chico Nalga caida, wey Y andar encuerado En su casa Así de Ah, chingueso, madre Y todavía pasas Enfrente de un espejo Así de ¿Qué volé? ¿A poco no, wey? ¿A poco no? Y hasta juegas Con el chile, wey Así de Y todavía volteas Y le dices ¿Vas a querer? ¿O se los echo al perro? Porque así somos ¿A poco no, wey? Somos seres de luz Cabrón Y yo he estudiado Mucho a la mujer Que le gusta Que no le gusta Porque es así, wey Wey, leí todas Las sombras de Grey, cabrón Oigo a Marta de baile Y entendí ¿Cuál es su pedo, wey? Entendí que la mujer Desde que nos conoce Y empieza una relación Con nosotros Nos da órdenes Y yo la ve Como sugerencia Nosotros como órdenes Pero nos dice, wey O sea, nos dice ¿Qué hacer? Como Baja la tapa del baño Cierra la puerta No dejes la bolsa En el suelo No comas galletas En el Porque dejas lleno De migajas No te rasques los huevos Y te huelas los dedos No mames Y todo el tiempo Nos dan órdenes Todo el tiempo, wey Todo el tiempo Nos dicen qué hacer Y saben qué, chicas Todas sus instrucciones A nosotros Los voy a ser honestos Nos vale verga La verdad La verdad Porque no caben, wey Está lleno de sexo De comida Ya expliqué, ¿no? Dos, tres nacos Aquí en el pinche fútbol Pero generalmente Sexo y comida No caben, wey O sea, si una mujer, wey Nos dice No tires la leche ¿Sabes qué va a hacer el hombre? ¿Sabes qué va a hacer el hombre? Va a llegar a la cocina Va a tirar la leche Y si nadie nos dice nada Nos vamos a la verga Ya Porque somos seres de luz Entonces la mujer Nuestra mujer nos dijo Veinte veces Que no tiremos la leche Llega a la cocina Contenta Ve la leche tirada Se emputa Entra una doble personalidad Porque hablan con ella Se emputa ¿Vieron, Gollum? Básicamente son como Gollum, wey Porque se emputan Y hablan solas Y empiezan ¡Hijo de su pinche madre! Volvió a tirar la leche Pero es tu tesoro Pero tiró la leche Pero lo amas ¡Cállate, pendeja! ¡Cállate! Y se super emputan, wey Y no nos dice nada Se lo guardan, wey Esto todavía no entiendo ¿Por qué, wey? Se lo guardan Y pasan días, wey Y el hombre llega Se rasura Deja los pelos en el lavabo Jabón lleno de pelos Y si nadie nos dice nada Nos vamos a la verga Porque somos seres de luz Y llega Gollum Y se emputa Y le da asco los pelos, wey Y se super encabrona Y empieza Hijo de su pinche Se volvió a rasurar la pelona Y todavía habla con ella, wey Pero esto, tesoro Pero es que Ay, pero te gusta su pipí Cállate, cállate, métete al pendeja Y no nos dice nada, wey Porque ya nos fuimos Y dos o tres años después Se acuerdan de todo lo que hicimos mal Y nos cagan, wey Y esa cara que ponemos los hombres Es real, chicas No estamos inventando No sabemos por qué nos cagan Esta cara real de Estábamos bien Acabamos de coger Y me está cagando, wey Los más pendejos Se defienden, wey Los weys como yo Nos vamos a nuestra zona de Feliz Todos los hombres Tenemos una zona feliz Que es nuestra mente, wey Se va a una playa Y ya no oímos más Que música de fondo Coco ahí Y nada más oímos el Can, cará, can, can Cará, can, can Y a lo lejos Oímos a una mujer Gritando así de Y nosotros Y como no lo hacemos caso Se emputan las mujeres y lloran wey No entiendo por qué Y entonces nada más oímos a lo lejos el Porque somos seres de luz wey Porque no queremos pelear wey ¿A poco no? Y las oímos cuando Porque aparte de que lloran se les salen los mocos Y las oímos wey a lo lejos el Porque no queremos pelear Somos seres de luz wey Pero así son las mujeres No nos dice porque ¿Es que no lo coger hoy? No vas a coger Échaselos desde lejos a la verga Yo así le hago con mi mujer ¿No quieres coger? Bueno Eso era cuando era joven Porque ahora ya nada más así Me dice échamelos Y nada más lo único que hago es Ya no te los puedo echar mi amor Ya nada más te los puedo embarrar Es como tirol Como tirol wey Así como Te almoroleo la espalda Mi amor Así de Qué bueno que no vino mi mujer Porque que no iba a coger Iba a ser yo wey Pero mira wey Y la mujer la verdad es que Ustedes tienen la razón La verdad es que ustedes tienen la razón Chica Nosotros así somos wey Somos seres de luz cabrón La mujer wey Me ha pasado ¿A poco no wey? Cuando está enojada La mujer le vale verga Lo que estemos haciendo Ustedes en la junta más importante De tu puta vida Te habla y te dice Quiero hablar contigo Ahorita Y los hombres hasta las piernas Nos hacen Es que estoy en una junta Bien importante Me vale verga Si tú no estás aquí Se va a ir a chingar a su madre Y te cuelga wey Y tú Y sabes lo que hacen los amigos Sabemos cuando están cagando Uno de nosotros ¿Sabes qué hacemos? Apoyamos Vete Vete mi hermano Yo pago Vete No hay pedo Otra Que se vaya Vete Vete No hay pedo Yo me rifo Vea wey Porque somos seres de luz Cabrón Y llegamos hasta donde estén Chicas Porque las amamos Las queremos Las respetamos Sin ustedes ¿Dónde echaríamos Todo este amor Que traemos en la mañana? Y lo que también me di cuenta Es que cuando están muy enojadas Las mujeres siempre nos reciben así Y yo digo ¿Por qué cruzan los brazos? Chicas Los hombres sabemos Que si vemos un wey en la calle Y la mujer de enfrente Tiene los brazos cruzados Lo están cagando Hasta pasamos así Pendejo Es la verdad Nunca hacemos contacto visual Con la señora Porque también ¿Qué pendejo? No nada Una vez mi mujer me gritaba Después de un show aquí Que hice Como tres de la mañana Otro consejo Si la mujer les grita No la dejen caminar Porque se acuerda Se va a acordar De otras cosas wey Que hicimos mal O sea Si la mujer aquí Los manda a chingar A su madre Ya no quiero saber Nada de ti Y camina wey Se acuerda Eh hijo de tu puta madre Ya me acordé cabrón Y regresa más Y regresa más en putada wey Y cada vez que camina Se emputa más Es como un tsunami Más cabrón Cada vez wey Entonces si la mujer Los manda a chingar A su madre Que no camine Abrácenla Chinga Y pelea wey Va a pelar No la suelten wey A la verga No la suelten Se va a querer ir Ni madre Ni madre Dígale cosas Si soy un pendejo Te amo Si te amo Te amo Todo lo que quieras Si Vésela Vésela Va a flocar Wey Va Va a flocar Porque si no Se va a poner muy cabrón Esa bola de nieve Y no va a saber Qué pedo Wey Una vez Mi mujer me gritaba Así cabrón 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 Y esta frase me sirvió Se las voy a compartir Volte y le dije A ver Ya sé que soy un pendejo Pero tú me escogiste Entonces ¿Quién es la pendeja? Bueno La verdad es que Eso nada más lo pensé No se lo dije No tengo tantos huevos No Pero mi cabeza Estaba muy cagado La verdad Dije no no mames Si estaba en putada Nunca se lo iba a decir ¿Estás de acuerdo? Nunca Pero sirvió Porque me dijo ¿Te acuerdas De la boda De tu prima La güera? Yo así Sí Uno porque es ser de luz Dice que sí Pero nunca te acuerdas De nada Y me dice Pues ese día Ese día Le dijiste a esa vieja Que se veía muy bonita Con su vestido rojo Y a mí no me dijiste nada Yo me arreglé Para ti Ni la mano Me dijiste Pero a la puta De rojo Si le dijiste Que se veía muy bien A las largas guangas De rojo Era mi mamá Aparte le dije Güey La güera se casó Hace tres años Me dijo tres años Que llevo con odio Pendejo No es gastritis Idiota Es odio Este sí me sirvió Cabrón Güey Este consejo Se los voy a dar Volte y le dije Si te compro La bolsa Coach Que viste Se te pasa No Pero ayuda Gracias Ay las mujeres Nosotros somos una generación También ahora que acaba de pasar Porque las mujeres son chingonas Se los juro Güey Yo las admiro muy cabrón Y me di cuenta Cómo nos manipulan A nosotros los hombres Que siempre pensamos Que es nuestra idea Todo Y no es cierto Güey O sea Ustedes Tú crees que Veniste porque quisiste No es cierto culero Ella te trajo De alguna forma Tú piensas que es tu idea Pero no Y yo lo acabo O sea Yo me acabo de dar cuenta La verdad Soy bien pendejo Me di cuenta Y me di cuenta Con mi hijo Emiliano Tiene 11 años Güey Entonces ahora en diciembre Le digo ¿Qué quieres Emiliano? Porque Emiliano Le trae Santa Claus Es chavito bien ¿No? Y entonces le digo La gente bien sabe De qué hablo Los demás así de Ah no le trae niño Dios Es que vivo en Es Agualcó Y entonces le digo ¿Qué quieres que te trae A Santa Claus? Y Emiliano De 11 años Güey Pone Quiero un dron Y yo dije Ah está pendejo Este pendejo Pinche niño Idiota cabrón Yo a su edad Tuve que robarme Una avalancha Chinga tu madre Pendejo Entonces yo iba vociferando Y me oyó la mamá Y me dice ¿Por qué te imputas Con Emiliano? ¿Quiere un dron? El pendejo No mames No se limpia Ni bien la cola El cabrón Esa madre cuesta Como 5 mil Pero está loco Marihuana Chinga eso Mal pendejo Se me dice Que ni es mío Pues Así de emputado Estaba yo Y me dice ¿Qué quieres que quiera? Pues tiene 11 No importa el dinero Sabes algo que Ya sabes como es uno pendejo No importa Algo como que le guste Algo de ni Un maxil 150 varos Está bien ¿No? Y sabes que me dijo La mamá va a querer un maxil Santa Cruz le va a pedir un maxil Y yo dije Ay si pues si es pendejo No mames Y sabes que me di cuenta Que le empezó a meter la idea La mamá al hijo Le empezó a meter la idea De maxil Y se lo llevaba al super A la juguetería Y veían todos los maxil Luego vieron la película Y luego así y así Y todo el tiempo Era maxil 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 Cabrón Y entonces Emiliano Hace su carta Y dice Querido santa Quiero un maxil Dije Es pendejo Me lo pinche Vacaron wey Y me reía de él Dije es pendejo No va a llegar a ningún lado Cabrón Va a terminar siendo Dueño de antro Como el tuti Una mamada así Salí wey Porque iba yo a un show Vi mi camioneta Y dije pendejo Yo quería un mini cooper Porque son chingonas Las mujeres Aún así Aparte nosotros Somos una generación Hablando de santa claus Que nos iba de la verga Con santa claus ¿Están de acuerdo wey? Santa claus Les valía mospito O sea tú hacías tu carta Y él te traía Lo que quería el culero O sea era así de ¿Qué pidió? Ay vamos a la comer No mames Si wey Pero yo le pedí a santa Una avalancha Me traía una bolsa de dulces Si era culero Culero Le pedí a una patineta Me traía una bolsa de dulces Una vez le pedí A un hombre nuclear Que era un mono así Con un traje rojo Un ojito biónico Te acuerdas wey Que se movía así Bien chingón Me trajo un muñeco Del santo así Mi santo era tan corriente Que a la semana Se le despintó la máscara Yo era el único niño En México Que sabía la identidad Secreta del santo Puto Y fui con mi mamá Y le dije Mamá yo sé quién es el santo Ni me peló No fui con mi papá Me acordé que nos había abandonado Entonces fui con mi abuelita Le dije Abuelo yo sé quién es el santo Y mi abuelita me veía así Se metió a la cocina Se hizo un café con leche Se lo bebió Se comió una concha Delisondo wey así Salió de la cocina Me miró y me dijo Hijo ¿A qué hora llegaste? Pues desde ese día Odia ese pincha de fecio ¿No? A Santa No a mi abuelita Le dio un follow a Santa Un follow a Santa A los reyes A chingar a su madre Le dije Le voy a pegar a los reyes magos Porque son tres Pero en mi casa Había una tradición Bien pendeja Que decía Santa te va a traer juguete En los reyes magos ropa Qué mamada eso Seis de enero Mientras mis amigos Jugaban con avalanchas Y patinetas Yo tenía que jugar Con mis calzones Y mis calcetines Y no faltaba Y no faltaba el niño Que me decía Mira mi bicicleta Vagabundo Mira qué bonita es Yo que le podía Hacer ese niño Mira mis calzones Rimbro de algodón Para que no se me irrite El sicirisco Puto A la chingar Los reyes magos Les di un follow También Un follow a uno Un follow al otro Y al negro Lo bloqueé Y ya no volví a pedir juguetes Hasta que yo Crecí Yo conocí a Santa Me lo encontré En la Alameda Central Así flaco Oliendo alcohol Tomándose fotos Con los niños Me acerqué Le dije Ya ves culero Todo se paga En esta vida Y hablando de mi mamá Mi mamá ya no está conmigo La dejé hace rato En su casa Pero mi mamá era culera Porque me pegaba por todo Me pellizcaba por todo Me decía frases bien culeras Frases como Nunca espero nada de ti Y aún así me decepcionas La chancla de mi mamá Era como el martillo de Thor Nosotros éramos tres Y ella lamentaba así Me pescaba aquí abajo ¿Qué mamada es eso? Nadie me puede agarrar el brazo Porque empiezo Y en misa Me llevaba a misa A putearme nada más Porque yo tenía cinco años Y no me gustaba ir a misa Porque la virgen Como que te juzga Y aparte te ve Para donde te muevas Y siempre está muy seria Juzgándote la virgen Así de Y tú sabes Que hiciste mal Tienes cinco años Y te da miedo Así de Y la virgen Entonces como te ve Para donde te muevas Entonces yo me dormía Pero tenía cinco años Cuando los niños Son de esa edad Parece que se burlan Empiezas así a dormir Así de Y de repente La paz del señor Sea contigo Porque así nos trataban A putazos Y eso que puso Cuarón En Roma Es culero Y mi mamá Si me daba Si me vergueaba Con unas palitas De madera Que no sé de dónde Vergas las sacaba Y de repente Y se les rompían Y nosotros Éramos tres Y decía Órale todos Arravesed Por sus palitas Culeros Y las calaba Así de Tres docenas Una para cada uno Aparte mi mamá Era imprudente Imprudente Chingón Chingón O sea Trabajaba en el centro De la Ciudad de México Yo tenía once años Un día que la acompañé Me acuerdo que llegó En su coche Se estacionó en doble fila Se bajó del coche Y me dijo Ay te encargo O sea yo no sé manejar Porque Ay te encargo cabrón Pero es que mamá Se lo va a llevar Ay te encargo Traigo la palita cabrón Que no se lo lleve Ni la grúa Ni el policía Te encargo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entreténlos Entreténlos Y te compro un dulce Desde los once años Soy experto Entreteniendo gente Salud Pues ya nos vamos ¿No? No Soy mariachi cabrón ¿O qué? Este es otro consejo Que me hizo mi mujer Wey Me acaba de pasar Y se los voy a contar Porque es real Un día llegó mi mujer Ya sabe cómo manipula Y todo eso Y me dijo Wey Ya hablé con mis amigas Están de acuerdo Ya hablé con el ginecólogo Dice que es lo mejor Que podemos hacer Ya tienes cita tú Y ya todo lo vas a hacer Y yo decía ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué? ¿Por qué? Me dice Porque te vas a hacer La vasectomía Y yo así ¿Por? Porque ya todos Estamos de acuerdo Wey Dice que es lo mejor Mis amigas dicen Que es lo mejor Y yo dije Wey No le voy a quedar mal A sus amigas No mames ¿No? Bueno El chiste es que Me lo manipuló Tanto cabrón Que luego yo estaba Convencido Que yo quería Hacerme la vasectomía ¿No? Me decían Mis amigos ¿Estás de acuerdo? Y yo la pedagüevo Es lo mejor Wey Y sus amigas Están de acuerdo Entonces dije Bueno ya me lo voy a hacer Y sabes como me la vendió También me dijo No duele Eso es para todos Wey Les va a pasar algún día Cabrón Chiquitos Grandes Medianos Un día va a llegar Su mujer Y dice Hásela No duele Y los hombres Como somos putos Cuando oímos No duele Dices Ah puede ser Y empiezas a mal pensar Wey Porque vasectomía Los puedo echar Donde quiera No hay pedo Wey O sea es Qué buena idea tuve Y esto es lo que pasa Wey Es que te la compras De que no duele Y no duele Cabrón Entonces yo fui a un hospital Particular Porque Yurgancito Se lo merece ¿No? La verdad Ahorita ya es huevón Ya prefiere ver Netflix Pero salió bien Pues o sea Entonces yo fui a un hospital Particular Y llegué y le dije Al doctor Es que mire Yo tengo la idea Que mi mujer me sugirió Que Que me quiero hacer La vasectomía Y entonces el doctor Me pasó a su consultorio Me ocultó Me valoró Me felicitó Tomó fotos La subió a Facebook Ya sabes cómo es este pedo Y yo me acuerdo que Lo primero que le dije al doctor Fue pero no duele Me dijo que no duele Mi mujer me dijo Me dijo no duele Es ambulatorio En media hora ya estás fuera Dije ah ok ok Y cuánto cuesta Y me dijo 50 mil pesos Y yo así que O sea Pues no mami O sea 50 mil pesos Por agarrármelo O sea con 50 mil pesos Contrato 20 Si no me lo agarran Me lo arrancan doctor Entonces fui al seguro Porque creo En nuestras instituciones Ahí en el seguro El trato ya no es preferencial Está culero La verdad está feo 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 Pared de gris Enfermeras feas Feas Pero feas De esas feas Que si las viera Rigoberta Menchú Diría ah no mames Entonces estaba yo ahí Llegó una chaparrita Así gordita Y me dijo Lo voy a auscultar Y entonces ya sabes Me agarró Y me hizo así Me estrujó Y se fue Luego llegó una doctora Y me dijo Lo voy a valorar La señorita ya me auscultó Me dijo ella Ella es la fanadora Che puta Entonces ya sabes La doctora me auscultó Me valoró Ya sabes Me felicito Igual wey Me agregó a su tinder Y yo le pregunté Oiga doctora Pero no duele verdad O sea yo estoy aquí Porque me dijeron Que no duele Me dijo No duele Es ambulatorio Y me explicó Mira media hora Llegas 8 8 y media te vas Y aquí te veo mañana Entonces ya me fui muy contento Ya me iba Y me dijo Ah pero tienes que venir Todo rasurado Todo rasurado Y yo decía Rasurado de ¿Cómo? O sea de ¿Cómo? Me dijo El escroto Todo rasurado Y yo decía ¿El escroto? Si es arrugado O sea ¿Cómo rasuras Una pasita? ¿No? Que pinche miedo No mames Entonces me metí Internet Y te dicen Que se estira wey O sea lo tienes que estirar Así de Y lo rasuras wey O sea se estira cabrón No mames En un buen día Puedes hacer hasta vampiros Así de Y ya lo rasuré Ya era chingada Al otro día Llegué como Ken Ya sabes Y en el seguro No te subes No te suben Te subes tú solo Ahí está la plancha Ahí lo vamos Y tú te tienes que subir Entonces antes de subirme Le dije Oiga pero Pero no duele ¿Verdad? Y me dijo No ya te dije Que es ambulatorio Te voy a explicar Lo que voy a hacer Me dijo Mira voy a hacer Una pequeña indecisión En el escroto Saco el conducto seminal Corto Hago un nudo Y te vas Y dije Ah órale Está chingón Me dijo Pero te tengo que anestesiar Y yo pensé Que me iba a anestesiar Completo ¿No wey? Le digo Nada más doctora Que yo cuando despierto Si haga así un lado Porque yo chicoteo Muy cabrón Mi mujer tiene un hombro Dislocado Mejor hágase para atrás Y me dijo No es local Y yo local de ¿Cómo? Local O sea Yo me imaginé Que iban a dormir A yurgancito ¿No? Así de Con su mascarita ¿No? Y dije Ay no Ni se apure Este wey ya Se duerme en cualquier lado Rara vez despierta Y me dijo No es local Con esto Y me enseñó Una jeringa Me dijo Tengo que anestesiar La zona donde voy a hacer La incisión ¿Mis huevos? Porque ella dijo Wey Le digo Me va a picar Los kiwis doctora Y me dijo Bueno Ay es nada más Como un pincho Le digo Un pincho Una La mira fuerte Duele No mames ¿No sabían chicas? Bien Les voy a dar un tip Chicas Si su wey Está agarrado A la cobija Le está doliendo Si está agarrado Al pelo Le está gustando Aquí es Ay 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 Aquí es Ay 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 Entonces yo decía Wey No me va a picar Está loca No mames Yo empecé a hablar No mames No me va a picar Y que veo pasar la jeringa Y en medio de los No me va a picar No me va a picar